Hola amigos de Mascota Moda, hoy les quiero presentar los coches para perro, dos tamaños o dos modelos más bien disponibles, perros miniatura, perros medianos. ¿Por qué tener un coche? Porque ahora en todas las zonas pet family cerradas, como centros comerciales, aeropuertos, restaurantes, hoteles, nos piden que los perros pequeños estén en un bolso siempre y llevarlos todo el tiempo descansado para la espalda. Un coche es la solución, el perro o el gato van súper cómodos y el humano también. Bien, este es para perros miniatura, una sola llanta doble adelante y este para perros medianos, dos llantas dobles adelante. ¿Por qué Trixie? Porque la calidad de telas, metales y plásticos es mucho mejor. Segundo, viene rígido en la parte del fondo para que la mascota pueda ir sentado acostada cómodamente, una colchoneta suave encima, lavable y dos correas para que puedan ajustarlo. Pueden llevar al perro o gato abierto para que vaya viendo, cerrado para cubrirlo, con la malla viene con cierre para que vaya totalmente protegido o podemos quitar la malla para que vaya abierto. Son totalmente plegables, se pueden llevar muy fácilmente a todas partes, son livianos, resistentes y ya están disponibles para todo Ecuador en mascotamoda.com. ¡Chao, chao!